Ronquidos, escrito por Michael Rosen, con ilustraciones de Jonathan Lagle, narrado por Cintia Pamela Hidalgo Baena de la Universidad Pedagógica Nacional. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja y cerdita estaban dormidas. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó. Y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar? Dijo gato. Mú, ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y... Estornudó en la oreja de perro. Mú, ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y... Mú, gritó en la oreja de perro. Mú, ya sé, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormir otra vez. Entonces, gato hizo... Miau, 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 miau. Y vaca hizo... Mú, 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 mú Luego, al salir en sol, Gallo se despertó y cantó, ¡Cucuru, cucu! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y los Cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Ronquidos estaba atrás de los patitos, mientras los demás dormían tranquilos. Como primera actividad, ¿qué sonidos hace cada uno de los animales? Gato, Vaca, Cerditos, Ovejas, Gallos, Gallinas y Patos. Anoten las onomatopeyas en su cuaderno. Como actividad, número 2. Dibujarán a alguno de los animales que se les haga mucho más sencillo. Como actividad, número 3. Escribirán en su cuaderno, ¿qué hubieran hecho ustedes para despertar a Perro y que los dejara dormir?